y este va a ser nuestro delicioso plato que vamos a estar elaborando nuestro día de hoy un mofongo, toda una exquisites, miren que textura no se lo pueden perder, vamonos a continuación y nuestros ingredientes van a ser 5 plátanos machos, sal, manteca de cerdo, pimienta negra, chicharrón de puerco o de cerdo y ajo y ahora sí, que les parece si nos vamos con la elaboración y aquí tenemos a la bebecita que va a ser la que va a estar pelando nuestros plátanos nuestro día de hoy ella es una especialista pelando plátanos ni tanto sí, a ti te queda mejor pelado que a mí pero no, porque soy especialista, sino que una me queda mejor que a ti bueno, ya tenemos nuestros plátanos ya todos pelados mirenlos aquí, ahora vamos a pasar a picarlos para freírlos bueno, vamos a cortar nuestros plátanos es muy importante que piquen los plátanos a esta medida que no los piquen, por ejemplo que no los piquen como para tostones saben que para tostones lo picamos así y hasta un poco más grande en muchas ocasiones este no va a ser el caso este viaje vamos a picarlo así porque lo que queremos es que se nos fríen lo más pronto posible este mofongo va a quedar como para chuparse como para chuparse los dedos va a quedar este mofongo a nosotros aquí en casa nos gusta muchísimo y la bebecita tenía antojo de eso desde hacía rato ¿no es verdad mi amor? sí que me encanta igual, que mejor que hoy para hacerlo esto es bien sencillo esto ustedes lo pueden hacer en la casa, es bien sencillo, no es nada complicado y lo van a disfrutar muchísimo porque es bien rico esas personas que aún no lo han comido nunca, se los recomiendo mucho y bueno, los que ya lo han comido ya saben lo que hoy les estoy diciendo no, y es bien rápido de hacer, este se va a pillar un poquito más porque nosotros vamos a freír los chicharrones pero la mayoría de las personas ya lo hacen con los chicharrones de espuma ajá, que es mucho marrajo si, esos chicharrones que venden en el mercado ajá que son como una espumita que lo venden en los paquetitos pero nosotros lo queremos hacer todo natural nosotros lo queremos hacer de cerdo bueno, ahora sí ya tengo ya mis plátanos picados y ahora vamos a pasar a picar lo que son nuestros gorditos, nuestros chicharrones para freírlos bueno, ya vamos a poner ya a calentar nuestra manteca de cerdo yo voy a ir echando la manteca de cerdo que ya yo tengo aquí ya eso es que a cada rato cuando yo compro paletas de porco le saco la manteca y la guardo y para cocinar me encanta me fascina y aquí venimos con la otra vamos a taparlo para que se caliente rápido y entonces vamos a terminar de picar nuestros chicharrones bueno, y de aquí venimos a picar nuestros chicharrones vamos a picarlo pequeñito que no estén tan grandes vamos a picarlo más pequeño que esto ya, así está bien para nosotros entonces este lo estiramos porque está un poquito largo y lo picamos van a quedar más o menos del tamaño de cuando hacemos en pellita más o menos de ese tamaño y se nos va a cocinar mucho más rápido a picarlo pequeño y la bebecita está loca porque eso esté ya porque esté ya pero ahí está el mofongo es una comida es un plato puertorriqueño y dominicano y dominicano también verdad que sí yo lo que conocía en Cuba era el fufú el fufú de plátano ¿comiste alguna vez eso en Cuba? ¿cómo lo comemos? claro, muy bien sí un poco de plátano con chicharrones esto es parecido pero no tiene el mismo sabor no más nunca lo es así si puede ponme ahí en los comentarios del luna 10 cuantos que te gustan mozongo 25 y después vamos a hacer trifongo ese no lo he comido todavía dice que ese es riquísimo es con plátano y yuca dice que es bien rico ese vamos a hacerlo en estos días también esto azulito que ustedes ven aquí no sé si lo vieron ahorita no se asusten con esto esto es tinta tinta azul no es que esté echado a perder la carne es tinta azul que le ponen un cuño aquí a muchas paletas de puerco esto es carne de una paleta se lo ponen a las paletas a los perniles le ponen un cuño en este caso fue azul y te invito te invito a que sigas viendo videos aquí en nuestro canal tenemos videos muy interesantes de cocina muchísimos platos deliciosos mucha variedad de diferentes países por ejemplo dime algunos platos que tengamos mi vida díselo ahí a nuestros seguidores bueno uno de mis favoritos es la causa peruana uff la comida peruana nos encanta también tenemos como se llama el arroz alfa peruano también súper delicioso ¿verdad que sí, eh? sí tenemos comida cubana americana para niños como macarrones cheese y eso tenemos peruana ahora estamos haciendo el quemofongo es lo mismo puertorriqueño que dominicano tenemos muchas variedades tenemos avanzo frito bien deliciosos tenemos potaje de frijoles blancos colorados también súper delicioso tenemos muchos postres brownies suspiro flan o merenguito o merenguito como le llaman en Cuba tenemos mucho mucha variedad de platos aquí en nuestro canal somos muy variados e internacionalistas eso principalmente internacionalista bueno ya terminamos de apicar nuestro chicharroncito y ahora vamos a pasarlo ya a fuego mira antes de echarlo a la candela caliente se me pasaba esperamos que echarle sal ¿cómo no vamos a echarle sal? a la grasa caliente ajá a la grasa caliente menos mal que te tenga aquí conmigo bueno listo ahora sí vamos a pasarlo ya a la grasa caliente y aquí venimos no tengas miedo dame la paleta no tengas miedo a la hora de echarlo que si cogen miedo entonces sí se quema aquí vamos a romperlo para que se separan bien uno de otro y ahora vamos a taparlo y ahora vamos a freír nuestros plátanos vamos a prender nuestro fogón y vamos a echarle nuestro aceite vamos a esperar que se caliente nuestro aceite y una vez que se caliente entonces vamos a poner nuestros plátanos bueno y tres minutos después ya cuando nuestra grasa ya está calientita vamos a pasarle a poner nuestros plátanos vamos a llenar nuestro fogón lo más que podamos nuestro cucharón nuestro fogón nuestro sartén nuestro sartén nuestro sartén para aprovecharlo todo en marción aquí lo hacemos todo natural aquí no cortamos no 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 esto salió mal vamos a decirlo así no 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 esto es como es esto es natural este es el canal de cocinando con Iván donde todo lo hacemos lo más natural posible bueno ya nuestros chicharrones ya están enfócanme para acá mi vida enfócanme para acá y vamos a apagar nuestro fogón y vamos a sacar nuestros chicharrones escuchen como suenan ustedes sienten como zumba ya están ya están listo ya Están ampolladitos. Están en el punto que tienen que estar y miren como van nuestros plátanos ahí. ¡Ay! Esta papa va a quedar muy rica. Ya quiero que esté. Ya casi que hacía. Lo único que falta son los plátanos. Están listos. Bueno, y los plátanos los vamos a tener ahí en el fogón hasta que se empiecen a dorar. Ya una vez que se empiecen a dorar nuestros plátanos, vamos a sacarlos. Eso ahí lo vamos a ver a vista. Esos a vista no vamos a darle tiempo ni nada porque todo depende en qué tan alto o tan bajo tú tengas el fogón de tu casa. Nosotros, mira como tenemos el fogón aquí. En el mismo medio lo tenemos. No lo tenemos ni high ni lo tenemos slow o bajito. Lo tenemos en el mismo medio ahí. Nada, lo vamos a estar mirando hasta que se nos doren. Una vez que se nos doren, entonces lo vamos a hacer. Bueno, 7 minutos después, este fue el resultado. Nuestros plátanos ya están doraditos y están crocantes. Uy, se nos cayó. Mucho cuidado que no se les caigan o que les salpiquen. Siéntanos cuando caigan al plato para que lo sientan los crocantes que están escuches. ¿Ven? Otra cosa que tú sabes que ya están ya o que empiezan a flotar. Ya salen del fondo y empiezan a flotar en lo que es la grasa. Bueno, y aquí vamos a empezar a elaborar nuestros mofongos. Vamos a echarle un poquito de ajo. Yo voy a echarle uno, dos, tres. Cuatro y cinco dientes de ajo. Voy a echarle un poquito más. Voy a echarle siete. Le voy a echarle un poco de sal. Y voy a aplastar bien, voy a apisonar bien todo lo que es nuestro ajo. Voy a echarle un poquito de pimienta. Un polvo. Un poquito, no mucho. Y aplastamos bien. Muy importante, no se te puede ir la mano en el ajo. Si se te va la mano en el ajo, después vas a estar devolviendo el ajo tres días. Ustedes ven, lo escachamos bien. Bien escachado. Que se nos haga una pulpa allá adentro. Y después, el próximo paso. Las personas lo hacen, muchas personas lo hacen con aceite. Pero yo quiero hacerlo con manteca de puerco. Porque me encanta el sabor de la manteca de puerco. Es que vamos a coger manteca de puerco. Yo voy a utilizar la misma que estoy utilizando ahora para freír los chicharrones. Es echársela aquí adentro. Nuestra manteca de puerco. Y entonces, ahora sí, suavecito. Para evitar que la manteca se nos bote. Vamos a ir integrando todo. Para hacer tipo un mojo. Para que ustedes vayan teniendo una idea de lo que vamos a estar haciendo aquí. Vamos a apisonar un poquito. Con mucho cuidado. Para que no nos salpique nuestra manteca de puerco. O aceite. Depende con lo que tú lo hagas. Entonces, esta manteca de puerco. Nos coge todo el sabor. A nuestro ajo. Y a nuestra pimienta negra. Y bueno, ya tiene sal también. Porque nosotros le echamos sal. Vamos a ponerla aquí a un ladito. Vamos a alejar un poquitico la cámara. Para que ustedes puedan ver bien. Vamos a ponerla por aquí. Y vamos a ponerle una cucharita adentro. Porque yo lo que voy a estar haciendo. Ustedes lo van a ver ahora a continuación. Entonces, claro. Antes de estar manipulando nuestros alimentos con las manos. Debemos lavarnos las manos. Yo me lavé las manos. Vamos a echar un poquito de plátano. Echamos. Echamos. Echamos bien. Echamos un poquito también de chicharrón. Miren. Miren lo crunchy. Que está ese chicharrón. Mira lo empolladito que está. Ustedes ven como suena. Quedó especial ese chicharrón. Entonces ahora cogemos. Y le echamos un poquito. De esto que estuvimos preparando. Y seguimos escuchando. Y mezclando todo. Y seguimos echando plátano. Y decimos. Y enzjosen. Y me puseamos. Y me pusemos en cucharón. chicharrón y así es como se hace el mofongo y vamos a echar un poco más de nuestra grasa seguimos echando más plato tapamos y le damos maceta y le echamos más chicharrón y bueno, ahora si terminamos ya con nuestro mofongo y ahora vamos a pasar a servirlo aquí lo tengo todo bien apiladito voy a echarle un poco más de chicharrón y ahora si, vamonos a servirlo y miren cual ha sido nuestro resultado final una delicia miren que textura wow, que rico, se me hace la boca agua se lo recomiendo mucho para que lo hagan en casa ya, no, esta es cuando? la mesa ya, esta es cuando caemos ahora ah, de chicharrón abatale